¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas, que la estés pasando muy pero muy bien Cuéntame en los comentarios que piensas del tema de hoy ¿Será que van a venir pilotos para los titanes? También te voy a compartir una información que sí es confirmada Que va a salir en el test server, los dos robos nuevos Pero quiero comenzar con el tema de los pilotos para los titanes Muchos de ustedes me han escrito por allí por Instagram Diciéndome Pinceladas salió en el evento una actividad donde decía pilotos de titanes Fíjense, yo le tomé captura a eso porque también me pareció bastante peculiar Me pareció peculiar por dos causas y ya te las voy a explicar Fíjate lo que dice, los pilotos de titanes suelen ser más temidos que los propios titanes Ya eso nos dice, esto está chetado, son fuertes, sus habilidades prometen ¿Por qué dice acá? Bueno, porque su identidad sigue siendo un misterio Nadie conoce su aspecto y ni siquiera Yan Li, sí, que es el piloto de antisigilo Ha podido averiguar la verdad al respecto Ok Así que adelante, dice despegue a los titanes y consigue más puntos de honor ¿Por qué me llamó la atención? Fíjense, yo estaba investigando por allí en Reddit Más que todo es donde la gente opina mucho, sí Y hicieron incluso encuestas acerca de este tema La mayoría dice que no, sí Que no van a venir pilotos para titanes Porque ya los titanes de por sí son bastante fuertes Pero ahora te voy a dar mi opinión Ojo, esta es mi opinión, no es nada oficial Mi opinión es que existe una posibilidad bastante, bastante alta De que sí vengan Pero porque el juego, no sé si te has dado cuenta Está construyendo poco a poco la historia del juego Sí, está sacando historias de pilotos Y en este evento de Halloween Introdujeron esta parte de pilotos para titanes A mí, en lo personal, me parece que no es casualidad El otro punto es que realmente Últimamente los titanes que han sacado No han sido lo que el juego esperaba Sí, el charanga brevemente brilló Pues vino el Mugomets Y ha funcionado muy bien para algunos Pero no se ha vuelto la super meta Y acaba de llegar luchador Y ha pasado por lo mismo Algunas personas lo utilizan Pero no es meta lo más Sí, el Minos es el que se ha quedado como meta realmente Sí Ahora Antes el juego dijo No habrá pilotos para titanes Por el momento Los titanes son bastante fuertes Eso lo puedes buscar Inclusive en Google Dice allí que los titanes no utilizan pilotos Pero a mí me dice Que quizás Si vengan Porque no es casualidad Que hayan colocado Esto Es como Tú sabes Como una filtración Como una pista Que nos dio A la comunidad del juego A ver Qué decíamos Sí Y bueno Decidí hacer este video Porque ustedes me estaban preguntando mucho Qué pensaba yo de eso Cada año El juego saca Dos o tres cosas Importantes Sí Este año Ejemplo Sacó las naves espaciales Sí Algo bastante importante Aparte de los robots Titanes y armas Que siempre saca Módulos Etcétera Sí Puede ser que el próximo año Nos sorprendan Con Algo relacionado A los titanes Déjame tu opinión En los comentarios Y bueno Vamos a pasar A la información Que sí Es Ya Compartida Sí Esto Esta información Ya la había hecho Por allí Saori Gaming Sí Y bueno Va a venir el drone Este Ironheart Que va a hacer Simplemente Va a frenar La meta De las congeladoras Y Las explosivas Sí Las congeladoras La Hell La Scadi Y las explosivas Son esta La Incinerator Y la Scal Esas que están De meta Actualmente Bastante Bastante Castrosas Porque tienen 600 metros Esto Donde se va a ver Afectado Gente El impacto De este drone Se va a ver Mucho Mucho En Liga Campeón Lo más seguro Es que va a salir En En los pases De batalla Así que bueno La gente que paga Va a tener acceso A esto Quizás Existe la posibilidad De que salga En el evento En los cofres Que es lo que yo quisiera Y bueno Espero y aspiro Que esto le dé Un frenado A las armas De 600 metros Porque en verdad Que no es que Estén mal Las armas En sí Sino es que En el Orochi Ejemplo Se pasa de De salsa Así O sea El Orochi te dispara Va a ir para sigilo Se va para el coño Vuelve Y te dispara Y se va para el coño Entonces Es bastante Poco competitivo Diría yo Pero bueno Digamos que Le va a llegar Su momento Sí Ya salió En el test Server Del fin de semana Estuvo bookeado El community manager Nos compartió Por allí Que Eso que pasó Ya era algo Que ellos estaban Esperando Para eso Es el test server Sí La cuestión era Que si te ponías Este nuevo módulo pasivo A veces no Recibías daño Era como que Las armas De tu enemigo No hacían daño Y bueno De verdad Que no hice video Porque Me parece Como algo ilógico Compartir algo Que ya sé Que está bookeado Es como Tú sabes Es como que No va a funcionar Así de chetado De todas formas ¿Cómo va a servir? Súper sencillo A medida De que vas A recibir daño Se va a acumular Un efecto Sí Pues aquí Más o menos Hay unas estadísticas Gente Unas estadísticas No oficiales Porque esto Si va a ir cambiando Acuérdense Que esto es test server Sí Por allí Me dice Que voy a recuperar Vida Sanación Un 30% Y quizás 25 puntos De defensa Me va Me va a dar Sí Y ese 2500% De verdad Que no sé Cómo funciona Habrá que ver El próximo test server Que esté Más Útil Este módulo De todas formas Te va a dar Puntos de defensa Y te va a hacer Recuperar Vida A medida Que vas recibiendo Daño Sí Como que un Buff de vida Allí Hay que probarlo Ahora Estos robots No estaban En el test server Como les digo Estaban un poco Bugueados Pero van a ser Dos a la final Es como el Yin y el Yang Bastante interesante Este concepto De dos robots Muy iguales Sí Similares Hermanos Lo que sea Uno se va a llamar Harpy Que es este Y el otro Se va a llamar Sirena O Siren Sí Sin nada Yo te busco todo Y pues Dice Sirena Allí ¿De qué van estos robots? Bueno Van a volar La pregunta es Van a volar Y van a ser Lo suficientemente Fuerte Para Dejar atrás Al Fafnir Eso sería Una pregunta Muy interesante Y Bueno Los balances Creo que no van a haber Balances Pero Sí que sí El Fafnir Se tiene que llevar Un balance Y el Orochi Sí De todas formas De qué va este Harpy Fíjate Es muy sencillo Lo que va a hacer Aquí nos dice Que Fíjate acá Extremadamente Peligroso En el aire Pero Vulnerable En el suelo Sí Estoy hablando De Harpy Va a ser Un Fafnir Por lo que suena El Fafnir De verdad De verdad Que juegue Mucho Volando Pero En el suelo Es bastante Fuerte Este En el suelo Va a ser Débil Gracias al señor Al dios Kozak Que va a ser Débil En el suelo Ahora Que va a ser Va a ser Va a tener Una habilidad Que se llama Tormenta de Fuego Tormenta de Fuego Me suena mucho A la habilidad Del Titán Kitsi Yo me imagino Que va a ser Algo muy similar Al arma Que ya salió Cinder Fíjate La habilidad Tormenta de Fuego Es que va a colocar Un traslocador El traslocador Gente Es lo que coloca El Scorpion O el Phantom Antes de Teletransportarse Sí Hace un salto Se eleva En el aire Si tú vuelves A A presionar El botón Te devuelves A ese traslocador Sí Igual que el Scorpion Digamos Y mientras está En el aire El robot Puede lanzar Un poderoso cohete Que crea Una zona de daño Yo imagino Que va a ser Tipo Un cohete Una bomba nuclear Para que ustedes Se imaginen Allí En su mente Va a ser Una zona de daño Por eso les digo Que va a ser Muy similar A la habilidad Del kit Lo que yo me imagino Sí Y también Cuando esté flotando Va a tener Un escudo Reflector Lo que Me duele Aquí adentro Lo que me duele Aquí adentro Es que Tengo Presentimiento De que esto Va a volar Bastante tiempo Sí Bastante Bastante Tiempo Y eso es lo que me duele Porque va a tener Su escudo reflector Digamos que van a ser Ojalá que no sea infinito Pero digamos que van a ser Bastante Bastante Segundos Ahora El escudo Reflector Ya sabes Cómo Cómo sirve Un poco del daño Lo recibes Y el otro Se lo devuelves A quien te está Haciendo daño Sí Sirena O Siren No hay mucha información Yo ya lo dije Va a volar Pero no va a volar Como el Nightingale Ni el Aoyun Ejemplo Sí Por lo cual me hace pensar Que va a volar Mucho más rápido Sí Porque el Nightingale Tiene un vuelo fluido Y el Aoyun También Va a funcionar Un poco diferente Sí Durante el vuelo Va a estar protegido Pero va a seguir Siendo vulnerable Un escudo reflector O que se inventen Otro tipo de escudo Pero algo me dice Que va a ser El escudo reflector Y sí que va a tener Un arma incorporada Que también va a ser Un daño de área Por allí Les puedo decir Que quizás El daño de área Sí va a ser Como la habilidad Del Titan Kid Sí Muy similar A la habilidad Del Titan Kid El Nightingale Se eleva Y hace un círculo De sanación Este quizás Va a ser un círculo De daño Ojo Por allí les puedo decir Eso no es oficial Lo que les estoy diciendo Sino por allí Escuche esa parte Sí De verdad que Estos robots A mí en particular Me parece que Pues van a venir En diciembre Fuertes Pero si no Le hacen un balance Al Fafnir El Fafnir Va a seguir siendo Meta Porque tiene mucha velocidad Y tiene vuelo infinito Y traspasa escudos Lamentándolo mucho El escudo reflector No lo traspasa Pero Digamos que Va a ser Bastante interesante Ver la lucha En el aire ¿Quién Va a dominar La meta En el aire? Déjame en los comentarios ¿Qué piensas tú? Gente Me despido Y que la sigas pasando Muy bien Se les quiere Bye bye